No podemos permitir que los salarios de las y los trabajadores que son pagados por medio de tarjetas de débito sean mermados por una práctica deshonesta. Impedir desde la ley el cobro de comisiones adicionales a las personas consumidoras que utilicen como medio de pago la tarjeta de débito o crédito es un acto de congruencia porque estamos blindando el bolsillo de las y los mexicanos. Imponer una multa a quien viole dicha disposición que puede ir desde los 701 pesos a los 2 millones 243 mil 671 pesos es un acto de justicia social porque estamos cerrándole la puerta a los abusos. Quien más abuse, más paga, así de simple. Ningún interés de mercado puede estar por encima de los derechos de las personas. En esta Cámara de Diputados no podemos tener ojos ciegos ante una práctica recurrente y abusiva que golpea a la economía familiar. No podemos pasar por alto que 800 mil millones de pesos anuales llegan a 300 millones de familias mexicanas en todo el país a través de las tarjetas de débito del bienestar, que también están permanentemente expuestas al cobro de las comisiones indebidas. No podemos permitir que los salarios de las y los trabajadores que son pagados por medio de tarjetas de débito sean mermados por una práctica deshonesta. No podemos echar por la borda los esfuerzos que la presente administración ha realizado en materia de inclusión financiera. No podemos consentir que el crédito al consumo se encarezca, pues las comisiones adicionales y abusivas cobradas a las tarjetas de crédito además generarán intereses. Los derechos de las y los consumidores son derechos ciudadanos y por lo tanto debemos garantizarlos. Esta reforma envía un mensaje claro de tolerancia cero a los abusos, a la corrupción y a las políticas neoliberales de donde todo se puede hacer y todo se puede dejar pasar. Con esta reforma le refrendamos a la ciudadanía nuestro compromiso y responsabilidad colocando la en el centro del interés legislativo. Consideramos que el dictamen que hoy se vota es de vital importancia para el bienestar financiero de todos los ciudadanos. Con su aprobación se eliminarán las comisiones que pagan los consumidores a los proveedores de servicios o productos por el uso de tarjeta de crédito, débito o instrumento similar. Esta es una medida que creemos fundamental para aliviar la carga económica que muchas familias enfrentan día a día. Es una medida que elimina la corrosiva práctica de muchos negocios que inciden en la forma de pago de los consumidores, haciéndoles creer que resulta más costoso pagar a través de un medio electrónico que realizar pagos en efectivo. Como muchos de ustedes saben, cuando un consumidor pretende pagar a través de una tarjeta de crédito débito, el negocio le exige pagar entre un 3 y un 5 por ciento adicional al costo del servicio o producto, porque como no le pierden, trasladan de forma indirecta el pago que ellos mismos realizan a la empresa proveedora por el uso de terminales de venta. Ya la propia Conducef ha reconocido que eso es una práctica ilícita y que los usuarios deben reportarlo para que las instancias competentes tomen las medidas pertinentes, es decir, que se sancione a quien sea denunciado. Como bien se expresa en el cuerpo del dictamen, esta práctica de cobra adicional es contraria a lo establecido en el artículo 4 bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. El artículo 4 bis de la Ley expresa que el Banco de México debe incorporar en las disposiciones de carácter general en materia de comisiones normas que limiten o prohíban aquellas que distorsionen las sanas prácticas de intermediación o resten transparencia y claridad al cobro de las mismas, es decir, el cobro de comisiones le compete de forma exclusiva a la entidad financiera, porque así está regulado. En contraparte, es necesario que reconozcamos que la prohibición de estas comisiones no está exenta de riesgos, es esencial que entendamos plenamente las posibles implicaciones. Primero y ante todo, debemos considerar el impacto que esta medida tendría, pues los proveedores podrían buscar recuperar esos ingresos de otras maneras, trasladando esos porcentajes a los precios de sus productos. Por ejemplo, es necesario evaluar cuidadosamente desde nuestro ámbito de competencia como legisladores cómo mitigar esas posibles consecuencias para garantizar la estabilidad de los precios, del pago de productos y servicios y, por supuesto, del sistema financiero en su conjunto. Sin embargo, y a pesar de estos riesgos que pueden ser corregidos en el futuro, creemos firmemente que los beneficios de eliminar las comisiones por el uso de estos medios superan con creces los posibles inconvenientes. Resulta imperativo consolidar la educación financiera y eliminar cualquier ápice de limitación que exista, sea de las instituciones financieras o de los proveedores de servicios, como sucede en este caso que estamos regulando. Por lo anterior, Acción Nacional votará a favor del presente dictamen, porque es una reforma en favor de los ingresos de las familias mexicanas y su bienestar. Votaremos a favor porque estamos convencidos de que la medida aliviará la carga financiera de millones de millones de personas, de miles de familias, especialmente aquellas en situaciones económicas difíciles, que cualquier ahorro que hagan es una posibilidad de un gasto en otras necesidades. Los consumidores no tendrían que pagar tarifas adicionales cada vez que utilizan sus tarjetas bancarias. Su regulación permitirá, sin duda, un acceso más equitativo a los servicios financieros y promoverá una mayor inclusión financiera en nuestra sociedad. En conclusión, la propuesta de eliminar las comisiones por el uso, sobre todo, de tarjetas de crédito es una medida que merece ser considerada con seriedad y responsabilidad. Reconocemos los posibles riesgos asociados. Sin embargo, también contemplamos que la carga económica de esas comisiones que representa para muchos ciudadanos es muy alta. En nombre del Partido de Acción Nacional, reitero nuestro compromiso con la búsqueda de soluciones que promuevan el bienestar y la justicia para todos los ciudadanos. Reconocemos la importancia de abordar las preocupaciones económicas de manera responsable y equilibrada. Es importante que al existir un mundo cada vez más digitalizado, la inclusión financiera de la población resulta fundamental para el desarrollo y la competitividad de nuestro país. Los pagos con tarjeta bancaria de crédito y de débito en comercios y prestadores de servicio han adquirido mayor relevancia en México en los últimos años. De acuerdo con la encuesta nacional incluida a la financiera en el 2021, 68 por ciento de las personas de 18 años y más tienen acceso a un producto o servicio financiero, lo que representa más del 85.7 millones de personas. Lo anterior refleja un avance de un punto porcentual en comparación de la encuesta del 2018, que registró un 67 por ciento de personas adultas incluidas financieramente en la transición de efectuar pagos con tarjeta de crédito débito similares. Además, existen costos relacionados con los procesos autorizados y compensaciones de instituciones bancarias. La tasa de descuento en la comisión que cobran los bancos a los comercios por instalar la terminal en su punto de venta prevén el acceso a la red y dar garantía de liquidación de los pagos de comercios. No obstante, los proveedores de bienes y servicios trasladan esta comisión al consumidor, finalmente cuando hacen sus pagos con tarjeta de crédito, de débito o similares. Ante esta situación, la CONDUCE manifiesta que el cobro de comisiones a los consumidores finalmente por parte de los proveedores de bienes y servicios incumplen lo pactado por los comercios con la institución. Aquí entonces nos damos cuenta de que el consumidor siempre tiene que seguir pagando. Por lo tanto, queda y se prohíbe a los proveedores de bienes y productos de servicio el cobro de comisiones, montos, cargos y adicionales equivalentes a los consumidores cuando utilicen tarjeta de crédito o de débito. Gracias. 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 Gracias.